El Instituto Nacional de Migración aseguró tener algunos indicios de que personas se estén engañando y haciendo negocio con los residentes de estados del sur del país sobre el tema de las solicitudes de asilo a Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no han logrado identificar, por lo menos en Baja California, a nadie en específico. Seguramente habrá algunas que están tomando ventaja de la falta de conocimiento de la situación migratoria de estas personas, digo, que tienen estas personas acerca de la gestión a la que van a enfrentarse al llegar a Estados Unidos. Dicho esto, no hemos identificado a nadie en el estado todavía que esté específicamente explotándolos, tenemos algunos indicios, pero la parte más importante o más preocupante es que ellos llegan desde sus comunidades de origen con información equivocada. O sea, ellos tienen, alguien los convenció desde allá que podrán encontrar asilo o refugio al llegar a los Estados Unidos y eso es lo que es completamente falso, es prácticamente imposible que logren el asilo o el refugio en las condiciones en las que se encuentran. El delegado explicó que derivado a sus derechos, las autoridades no pueden prohibir el tránsito de mexicanos por territorio nacional, ya que se especula que estas personas están siendo traídas en autobuses. Particularmente en el caso de los mexicanos, un autobús lleno de mexicanos en México, pues nosotros no podemos hacer mucho al respecto. Más allá de que a través de las entrevistas, ahí en donde nos gustaría ver más actividad, es que estas personas precisamente que son las víctimas de un engaño, denunciaran en las procuradurías, pero no lo hacen porque pues a final de cuentas llegaron voluntariamente con estas personas que los engañan. Reiteró que todos los casos de mexicanos solicitando asilo o refugio están siendo atendidos de manera individual por las autoridades migratorias estadounidenses. El periodo tarda de entre seis a ocho semanas para responder de manera definitiva a esta solicitud. Sin embargo, en todos los casos ha sido rechazada la petición realizada. En Tijuana, Alberto Elenes, JTV, Uniradio Informal.